Arre, mamá, arre, mamá, arre, mamá, arre. Cuando va pa' la disco, ella queda encendida. Llega con todas las amigas. Ella baja el downtown, si te pichas, te ha bajado. Mientras rebote, ella dice que es amor. DJ que le ponga un ajedón. Ella le gusta el reggaetón, ton, ton. Que te suelte y que deje la presión. Guayna, this is the remix. Como los más a muchachotas. Más de pelar, tampoco acá se bota. Y yo, pues te voy aquí con esta nota. La miren y rebotan, 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 rebotan. Como los más a muchachita. Le metes al depau y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y testita, nalga y testita. El ambiente está como pa' prende un blog. Camino a Palomino, voy bajando a Bayamón. La pérdida en bikini, el bote, el músico. Vamos a ganar y al polé, después por reggaetón. Que te culpa y dejaste el de los mayantes. Que va, vete, cabrón, si en verdad tú no la haces. Y tú a la baby, y tú a la...